Alejandro Cogan, que es secretario de prensa de aeronavegantes, a ver qué va a pasar mañana con la medida de fuerza. Alejandro Facundo Pastor en la red, ¿cómo le va? Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿se puede volar mañana en la Argentina o no se puede volar? Lamentablemente, entre las 5 de la mañana y las 14 horas del día de mañana, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, va a haber un cese total de actividades producto de un estancamiento dramático que estamos teniendo con las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Venimos de una negociación fallida que ya ha cumplido muchos pasos, hemos atravesado una conciliación obligatoria luego de lanzar una medida de fuerza que fue acatada, donde no hubo avances, esa conciliación se fue extendiendo y tampoco hubo avances. Hemos anticipado con 15 días asambleas en los lugares de trabajo, que fue lo que ocurrió la semana pasada y tampoco hemos obtenido respuesta de parte de Aerolíneas Argentinas y ahora estamos profundizando la visibilización de nuestra lucha que no es ni más ni menos que la necesidad imperiosa de una recomposición salarial. Pero Alejandro, a ver, mañana yo por ejemplo tengo un vuelo a las 8.50 de la mañana por Aerolíneas. ¿Sale mi avión o no? No, entre las 5 de la mañana y las 14 horas va a haber un cese total de actividades tanto en Aeroparque como en Ezeiza, Facundo. ¿Y el sábado y el domingo y lo que viene por delante? La medida está planteada para la franja esa que cité recién. La caída del poder adquisitivo que tenemos los trabajadores del sector es del 75%. No solo estamos muy por debajo de tripulantes del sector aeronáutico, sino que en varios casos estamos hasta por debajo de la línea de pobreza fijada por el propio gobierno. Y es por eso que nos vemos en la obligación de tomar estas medidas y lo hacemos con absoluta responsabilidad en el sentido de que todo lo que hemos hecho lo hicimos con la suficiente anticipación para no afectar al usuario y para que las autoridades de la empresa puedan negociar de una forma coherente en el proceso en el que nos encontramos los tripulantes de cabina. Alejandro, ¿y qué es una forma coherente? ¿Qué piden en concreto? ¿Ese 70% de retraso en empatar la inflación? ¿Qué los dejaría conformes para que el conflicto se termine? En primer lugar, dejar de estar por debajo de la línea de la pobreza. En segundo lugar, entendernos entre las autoridades de la empresa que responden al gobierno y los trabajadores, entender que los trabajadores aeronáuticos tenemos una responsabilidad enorme para la cual nos capacitamos anualmente, que no puede ser vulnerada por una situación de tener un atraso salarial del 75%. Nosotros somos profesionales de la seguridad aérea. Tenemos muchísima responsabilidad cada vez que estamos tomando nuestro rol de seguridad en una aeronave. Entonces, tener una caída del 75% hace que la situación sea muy grave. Por supuesto, tenemos la conciencia situacional, entendemos dónde estamos parados. No esperamos una recomposición salarial del 75% en esta negociación. Lo que sí esperamos es una respuesta lógica que nos acerque a destrabar el conflicto para tener una base de negociación hacia un futuro que nos haga empatar con la inflación que estamos sufriendo a todos los argentinos. Alejandro, un abrazo grande. Gracias por estos minutos. No, por favor, Facundo, a disposición siempre. Alejandro Cogan, secretario de Prensa de Aeronavegantes. Mañana, entre las 5 y las 14 horas, no salen vuelos ni de Aeroparque ni de Seiza.